Iniciamos este ciclo lectivo 2023 con muchas ganas, con muchas expectativas, con ideas nuevas, renovadas, innovadoras y bueno, hoy temprano tuvimos el acto de nuestros estudiantes de segundo a quinto año y ahora vamos a tener el acto de los ingresantes a primer año 2023. María Marta, matrícula, chicos que ingresan en primer año. Bueno, en primer año aproximadamente tenemos 90 estudiantes divididos en cuatro divisiones después tenemos en total, si bien no tenemos perfectamente los números porque bueno, estamos comenzando y tenemos movilidades dentro de la escuela, pero aproximadamente estamos en 450 estudiantes con cuatro divisiones también de segundo y tres divisiones de tercero, cuarto y quinto de las orientaciones ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades e informática. Te consulto, ¿se dan cambios de escuela, de técnica a comercio, a 213, 213 a técnica? ¿Nos podés comentar algo de esto? Sí, las movilidades son durante el año, bueno, atendiendo a diversas situaciones. Hay situaciones que tienen que ver con elecciones o con cuestiones vinculadas a lo pedagógico-curricular y otras modificaciones que tienen que ver con movimientos de una ciudad hacia otra. Nosotros, por ejemplo, recibimos este año muchos estudiantes que vienen de Santa Fe, Santo Tomé, de la zona, digamos, que bueno, vienen a vivir a San Carlos y eligen nuestra escuela para cursar su educación secundaria. Y después también tenemos dentro de la localidad de San Carlos algunos movimientos que responden a cuestiones más pedagógico-curriculares que a cambios de domicilio.